¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid. Ahorita vamos a hablar de Mbappé porque Jarro habla de Mbappé. Mbappé, todo el mundo le molesta el tema a Mbappé, pero la realidad es que Mbappé va a llegar al Madrid tarde o temprano, es lo que hay. Llega al Madrid tarde o temprano. Luka Modric, ¿qué pasa con Luka Modric? Ha jugado con Croacia los 100 minutos completos. Ya sabemos de que Modric se ha molestado porque no ha tenido minutos en el Madrid, pero con Croacia ha jugado 100 minutos completos. ¿Qué pasa? Que regresa el Madrid y regresa reventado, es lo que hay. Entonces hay molestia dentro del club, hay molestia en el Real Madrid y no les ha gustado el tema de que Modric juegue todos los minutos completos con Croacia y después llega el Madrid y no demuestre al 100% como siempre lo ha dicho toda la vida porque Modric es una leyenda. Creo que es una de nuestras máximas leyendas, top 10 leyendas del Madrid sin dudas. Llegue después de Croacia y todo eso a los partidos y no rinda como en Croacia. A pesar de que perdí todo eso, pero jugó 100 minutos. Entonces tiene 38 años, que Modric ya no tiene... Bueno, Modric parece con 38 años que tuviera 27, pero la realidad es otra. La realidad es que Modric ya está bajando un poquito el nivel. Hay que reconocerlo. Los años no perdonan, es lo que hay. Los años no perdonan. La cosa es que el Madrid está molesto con Luka Modric porque ha jugado 100 minutos con Croacia y con Croacia siempre juega los 100 minutos completos y después regresa reventado al Madrid, por así decirlo. Y se ven sus rendimientos en los partidos últimamente, no siempre, en los últimos tiempos, poquitos. Porque Modric siempre ha sido bueno con el Madrid, pues es la realidad. A ver, información de Bernabé Digital. El Madrid no cree que Modric vaya a salir en enero. Si el Croata decide marcharse en invierno, el club no se opondrá. Aunque de momento la cúpula merengue ve lejana esta posibilidad. Porque Modric, como les dije, está molesto. Quiere jugar con el Madrid, pero hay jugadores que están por encima de él en este momento. O sea, Camavinga, Valverde, qué sé yo, Bellinga, Chuamení, están por encima de Modric en este momento, es la realidad. Lo quitas, lo quitas, lo quitas él mejor, pero es la realidad. Entonces se está hablando de que él se marche. ¿Se marche para dónde? Para Arabia Saudita. Porque él no se fue del Madrid en verano. Arabia Saudita le ofrecía una ultramillonada brutal, millones de millones, y él decidió rechazarla. ¿Por qué? Porque él pensaba y tenía un poquito de esperanza de que iba a tener más minutos con el Madrid. Y así no fue. Así no sucedieron las cosas. En fin, a ver. En la falta de protagonismo de Modric, en este inicio de temporada, cuatro titularidades en once partidos. Ha avivado los rumores de que se va. Los jóvenes han pasado a un primer plano. Relegando al croata a un papel más secundario que, junto a las ofertas multimillonarias que le han llegado desde Estados Unidos y Arabia Saudita, ha puesto en entredecho su futuro. No me gustaría entrar en eso, salir del Madrid ahora. Aún me queda mucho tiempo hasta fin de año, dijo Modric. Lo he dicho muchas veces. A mi edad no se puede planificar nada con anticipación. Hay que ir día a día y partido a partido. Y ya veremos qué nos depara el futuro. Comentó Modric, ¿vale? El Real Madrid no va a poner trabas si se quiere ir. O sea, el Madrid ha sido... ha sido qué? Ha sido... claro. O sea, si te quieres ir, vete. No te vamos a detener. Así de simple. Pero fuerte, porque para mí Modric es una leyenda. Entonces no sé qué va a ser el Madrid. A ver qué dice Guijarro acerca del tema de Mbappé, que habló de Mbappé. El tema de Mbappé yo sé que cansa mucho. Cansa. Y ahora no oyen otra cosa. Vuelvo otra vez. Vuelvo otra vez el tema de Mbappé. Pero vuelvo otra vez el tema de Mbappé por una esencia de razón. Porque cuando les hemos dicho la verdad, o hemos hablado de Mbappé, mejor dicho, les hemos dicho realmente lo que está pasando. La información que nos llega desde París, que no es de gente imaginaria, sino es de gente muy real y muy profesional, nos avisaban. Antonio, Mbappé y el señor Florentino Pérez lo tienen todo preparado para el 24. Da igual que ahora se puedan romper negociaciones, en el verano pasado me refiero, con Alkelaef y tal. No descartes el 24, porque el 24 es la clave. Quiere cobrar unos dineros, un dinero que ya firmó hace dos años, lo quiere cobrar sí o sí el jugador. Pero quiere marcharse, porque sabe perfectamente que en el PSG no va a conseguir ni los éxitos de equipo, ni los éxitos individuales que él como futbolista cree que puede conseguir. Y todo esto que se está diciendo ahora, que sale, que si quedan dos meses y medio para quedar libre, y eso ya lo sabemos, ya lo sabemos. Y también les digo que no descarto en ningún momento que haya antes del día 31 de diciembre, y lo dije también en verano, también por la información que nos llegaba, de que no era descartable en ningún momento que el señor Mbappé y el Madrid tuvieran un acuerdo con el PSG, para que el PSG se llevara algo de dinero. Y esto lo seguimos manteniendo. Y con el tiempo verán ustedes si tenemos razón o no en las noticias. Pero que tengan claro que esto puede ser una realidad. Lo que está claro es que el señor Mbappé, si Dios quiere, el año que viene estará a partir del 1 de julio en el Real Madrid como jugador. Bueno, Guijarro ha dicho que Mbappé va a ser jugador del Real Madrid del 24, ¿vale? Lo viene diciendo hace tiempo y en verano dijo que no venía. O sea, él dijo que en verano no va a venir, que viene el otro año, siempre lo ha mantenido. Ha estado en su información, claro, como son las cosas, como él piensa que es, y no como piensa que es, es lo que le informan. Dice que le informan desde París, la información de que Mbappé va a ser jugador del Madrid en el 2024. Este no, el otro. El mismo Florentino lo dijo. Es que Florentino lo dijo. Es que todos nos distrajimos en el tema de que fichaba ya, pero Florentino mismo lo dijo en su momento. Mbappé este año, no. El otro, sí. Así dijo Florentino, clarísimo. Entonces la gente, pues obviamente le da rabia. Quiere que juegue ya en el Madrid. Hay mucha gente que ya no quiere que juegue Mbappé en el Madrid. Yo las entiendo, pero bueno, es lo que hay. O sea, Mbappé. O sea, Mbappé da rabia que no haya venido ahora. Y todos lo quieren en realidad por dentro, muy por dentro. Quieren que Mbappé juegue en el Madrid porque el tipo te asegura 40 goles por temporada. Y porque es buenísimo y porque cuando juegue con Bellingham, cuando juegue con Valverde, va a elevar su nivel mucho más. Porque obviamente la plantilla, o sea, el equipo, el Madrid, es mucho mejor que el PSG. Y creo que se va a hinchar a goles y se va a hinchar a récords y la va a romper toda. Y va a ser un fichaje descomunal brutal del Madrid. Vinicius, Mbappé en la delantera. Háganse la idea. Vinicius, Mbappé y Bellingham. Háganse la idea de lo que se viene. Háganse la idea de lo que se viene. Vinicius, Mbappé, Bellingham, Davis y del otro lado el que venga. Frimpong. Háganse la idea. Fede Valverde, Prine. Hace una belleza. Chuamení, mejor pivot del mundo. Yo estoy con mucho hype. Un saludo, Madridistas a la muerte. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Vale, vale, Madridistas hasta la muerte. A la camiseta y a todo. Es que les voy a mostrar, miren. 4.9 de calificación. Una calificación perfecta. De 141 reviews. 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas. Pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JorgeGhost. O sea, Jorge G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal. Y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares. Y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también. O les gusta, no sé, otro equipo. Pueden comprarla. La del Madrid es la principal, obviamente. Y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está. Aquí también está la otra camiseta del Madrid. Es espectacular la calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita. Y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es JorgeGhost. H-O-S-T. Jorge Goats, juego de fantasma, ¿no? Jorge Goats pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos. Si eres un madridista hasta la muerte.